Está grabando ahí, Fara. ¡Ah! Javi, 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 javi. ¡Blanco! Yo estaba tranquilo, pero ya se están pasando. Yo entero de verdad, si lo mato relajando. Montando de palo y de frente mamando. Yo entero de verdad, si lo mato relajando. Yo estaba tranquilo, pero ya se están pasando. Yo entero de verdad, si lo mato relajando. Yo entero de verdad, si lo mato relajando. Repete, 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 repete los rangos. Hablaron mierda de mí, por eso dividí. Ustedes están atrás como los CD. Se me viran a mí, ¿qué lo iba a decir? Porque no grabé contigo, te ponía así. Me tiran, me dicen que no es personal, que lo cojas suave, que tú es musical. Donde te veas te voy a desgranar, por faltarme al respeto llegó el sumer. Con un flow de melaza, como teco guasa, guasa. Dime qué te pasa si te pasa, brasa. Me lo agitan, se la bebieron de la taza. Los cantos míos te llenan, se te aguantan. Me cerebelo, está total, no provoco una desgracia. Soy su dolor, el mentol y su farmacia. Mientras tú quieres pintar la sociedad, quieres una fiera. Yo estoy en adquirir libertad financiera. Repete, 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 repete los rangos. Repete, 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 repete los rangos. Repete, 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 repete los rangos Dime, niño mío, ¿qué es lo que pasa? Te ganaste una pela con la correa Lo que sale de mi boca es grasa El blanco en la casa Ahí tengo a chocolate y al menor de la tetelo Al canter pa' los cuartos, los polilos, el vedero Ustedes quieren guerra, pero no podrán hacerlo Porque con el flow que tengo me miran hasta los ciegos Si llego a la discoteca de una vez se ve el huidero Los tiger con los brillos y los imanes pa' los cueros No estábamos en eso, ustedes fue lo que quisieron No le quemamos una esquina, le quemamos el barrio entero Me dijeron que en el barrio tú da acos Con la cara, que es lo que parece un marco No hay una pupola a la que yo no se la saco Me estoy buscando mucho, lo estoy guardando en sacos Yo estaba tranquilo, pero ya se están pasando Yo lo entiero de verdad, si lo mató relajando Montando de par y de frente, mamando Yo lo entiero de verdad, si lo mató relajando Yo lo entiero de verdad, si lo mató relajando Y rippers, los udas que están traicionando Yo lo entiero de verdad, si lo mató relajando Repete, 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 repete los rangos Repete, repete, repete Repete, repete los rangos Repete, repete, repete Repete, repete, repete los rangos Repete, repete, repete Repete, repete los rangos Blanco Blanco, 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 blanco Tienen que repetar Yo no tengo podia en esto Lo que se tenia que decir se dijo ya Y tienen cuando ustedes quieran Que ustedes lo que son es vago El mejor del relato soy yo y ya Vitorcito free, boom Bavalli, Baguito, cuñaco, Frippi, Gillo, que está allá en los pales, mío te quiero. Faraón, masacrando estudio.